Estamos en la empresa Quindío con Beatriz Uluaga, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un choqueo de seguridad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo te sientes Beatriz? ¿Una risita nerviosa? ¡No, no, no! Disfrútalo tranquila, que es lo rico de esto. Si no se entiende nada, no valía la pena. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un poquito adelante. Muy bien, preparados. Uno, dos, tres, vamos Beatriz, duro, con ganas. Seguí de la Cris. ¡No te doy ganas de la Cris! ¡Corre, corre! Yo no voy a soltar a sentar, da mis segundos. Tranquila. Lo hace un beso. Lo tem haciendo somebody. Lo hace un beso. Lo arroz. Mi rightsilla. Si no me quiere. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal estuvo? Sí, ¿te gustó? Amigos, recuerden volar con Quindio Aventurero. ¡Chao!